Con el permiso de la mesa directiva, muy buenas tardes, diputadas y diputados, público en general. Durante muchos años, los españoles tenían el poder económico, el control político, religioso y cultural que oprimía a los pueblos originarios mayas, convirtiéndolos en seres a los que les fueron arrancados sus usos y costumbres y sometiéndolos al olvido de su historia. Los usos y costumbres de los pueblos indígenas son pilares que generan una verdadera identidad. Por ello, surgió la necesidad del pueblo maya de defender su libertad, de proclamar justicia y obtener felicidad terrenal. Estos anhelos de justicia y libertad fueron los detonantes principales para el movimiento de insurrección maya, que inició desde la detención y fusilamiento del líder Manuel Antonio Jai, cacique de Chichimilá, ocurrido el 26 de julio de 1847 y prosperó un 30 de julio de 1847, cuando estalló en Tepich la rebelión maya o también llamada Guerra de Castas. Que inicialmente encabezó Cecilio Chi y Jacinto Pata. Sin duda alguna, este movimiento histórico resultó ser consecuencia de la situación por la que atravesaba la población indígena maya, agravada por la pobreza y la desigualdad social. En la historia de Quintana Roo, podremos encontrar muchos relatos y anécdotas sobre la vida de Cecilio Chi, recordándolo como uno de los grandes personajes de Quintana Roo, como el caudillo maya que se distinguió por su constante lucha y fuerza heroica en defensa de los mayas durante su interrupción. Por lo anterior, en el año de 2010, resultó de gran trascendencia instituir la entrega de una medalla al mérito indígena, la cual llevara el nombre del caudillo maya Cecilio Chi, con el objeto de reconocer a aquellos ciudadanos o agrupaciones que se distinguen por tener como causa la lucha para preservar la identidad y el patrimonio cultural maya. Desde ese año, se han realizado tres entregas de dicha medalla. La cuarta entrega de la medalla correspondía a hacerla en el año 2019, sin embargo, esta no fue entregada. Hoy, a través de la presente iniciativa, se busca retomar este reconocimiento a quien se haya destacado, sin lucro y beneficio alguno, en la lucha por los derechos de la comunidad indígena maya. Por tal razón, propongo, mediante la presente iniciativa, que este año 2020 se realice la cuarta entrega de esta medalla. También se plantea que los tres años a que refiere el Decreto 296 de la decimosegunda legislatura se comiencen a computar a partir de 2020. Es decir, que corresponderá a la siguiente legislatura realizar la quinta entrega de la medalla en el año 2023. Sin duda alguna, es fundamental reconocer y enaltecer a los ciudadanos que con sus acciones fortalecen y promueven la cultura maya en muchos aspectos de la vida social, cultural, económica y política. Debemos tener un Estado incluyente, respetando las costumbres y la lengua de nuestros orígenes, que nos da sentido a lo que somos hasta el día de hoy. Es cuanto.